Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Club América sigue en la pelea por fichar a jugador de Toluca. La directiva de Cruz Azul enfoca sus energías en la confección del plantel. En ese sentido, se sabe que la entidad cementera trabaja en la contratación de refuerzos, presumiblemente 5, pero también es renovaciones y en las salidas que tendrá el equipo en el mercado de verano. Y así como lo hace la entidad cementera, los otros equipos de la Liga MX también se encuentran analizando las opciones para reforzar sus planteles de cara a la siguiente campaña del fútbol mexicano. En ese sentido, se destaca que el América tiene como prioridad reforzar la línea defensiva ante la posible baja de un par de futbolistas, Sebastián Cáceres y Néstor Araujo, según trasciende. En tal sentido, en las últimas horas fue colocado en la órbita de Coapa el nombre de un jugador que aún pertenece a Cruz Azul. ¿Qué chances hay? Se habla de Juan Escobar, que en enero pasado estuvo en carpeta de los altos mandos de la escuadra azul crema, pero al final el paraguayo prefirió al Toluca para seguir en el balón pie azteca. El defensa paraguayo ya tuvo en la agenda de la América en el pasado mercado de pases, cuando salió de Cruz Azul por conflictos con Martín Anselmi. Pero el destino de Juan Escobar estaba en Toluca, equipo con el que jugó en calidad de préstamo durante el semestre pasado en la Liga MX. Por otro lado, Rayados estaría interesado en Alexis Vega. Dentro de la Liga MX, actualmente los equipos que estarían en la ejecución de su planificación para la próxima campaña, uno de estos es Rayados, el cual buscaría elementos para reforzar su plantel en búsqueda de un nuevo título en la primera división del fútbol mexicano. Y han sido vinculados con un posible interés en Alexis Vega. Según medios regiomontanos, Alexis Vega, actual futbolista del Toluca, estaría en la lista de opciones de transferencia para Rayados. Para este certamen entrante, sin embargo, la prioridad del equipo dirigido por Fernando Eldano Ortiz sería la búsqueda de un central mexicano. Pero ¿cuándo tendría que pagar Rayados por fechar a Alexis Vega? Según la plataforma Mercado de Transferencias, Alexis Vega viene con un valor de 5.5 millones de euros. Cifra aproximada que se debe pagar a Rayados para finalizar la firma. A lo largo de su carrera, el futbolista mexicano ha alcanzado un precio de 8 millones de euros. Mientras defendía los colores de Chivas previo al Mundial de Qatar 2022. Será en las próximas semanas cuando el supuesto interés de Rayados en Alexis Vega. Con una oferta, quien a lo largo de su carrera ha defendido los colores de Chivas y Toluca en la Liga. Sin embargo, ha llamado la atención de clubes del fútbol europeo como el Benfica. Como confesó recientemente Renato Paiva, director técnico de la selección mexicana. Ya por último, se lo ganan a Tigres One. Cruzeiro se suma a la pelea por Mateus Doria. Después de que Mateus Doria no entra en planes de Santos Laguna para el siguiente torneo. El central brasileño está en búsqueda de un club. El exjugador del Olympique de Marsella tiene un buen cartel en el fútbol mexicano. Por lo que el interés le ha sobrado. Sin embargo, aún no toma una decisión. De acuerdo con reversos medios, Doria ha estado en el radar de Tigres. Club América y los Diablos Rojos del Toluca. Aunque también tienen ofertas del viejo continente. Precisamente del Celta de Vigo. Y del Panathinaikos de la Superliga Griega. Pero en los últimos ha surgido la posibilidad de regresar a su país. Con información de Joao Víctor. El Cruzeiro de Brasil tendría dentro de su carpeta de opciones a Mateus Doria. Sin embargo, el periodista señala que el central no estaría en la primera opción. Para reforzar al mítico club brasileño. Ya que la prioridad es fichar a Jerry Mina. Medios locales informan que esta semana será vital. Ya que la directiva del Cagliari. Se reunirá con el Cruzeiro. Para entablar conversaciones sobre el colombiano. Sin embargo, en caso de que no resulten. Harían un intento por fichar a Doria. Sabiendo que la gran ventaja es que no tiene equipo. Y no deberán de pagar por el fichaje. Hasta hace unos torneos. Doria era considerado uno de los mejores centrales del fútbol mexicano. Pero fue arrastrado. Junto con el resto de sus compañeros. En el mal momento de Santos. En el que pasaron de ser una de las mejores defensas a la peor. Recibiendo más de 30 anotaciones por torneo. Y bueno. Hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo. Que te parecieron. Da like. Suscríbete al canal. Y activa la campanita. Para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.